Buenos días, ¿ya meditaron? ¿No? Vamos a meditar justo ahora, amiga. ¿Está lista Vane? Gracias por ese aviso. Una meditación para entrar en contacto con nuestro niño interior. Y es una meditación bastante... sensible. Hay una alta posibilidad de que llores. Y eso está bien. Llorar nos hace bien. ¿Estamos listos? ¿Están listas? ¿Cómodas? ¿Cómodos? Te invito también a cerrar tus ojos. Funciona mejor con los ojitos cerrados. Cómodos y con los ojos cerrados, comencemos. Te invito a sentir tu cuerpo. Siente la posición en la que está tu cuerpo. Siente el lugar en el que estás. El espacio que usa tu cuerpo en ese lugar. Siente si hay alguna incomodidad o alguna tensión en tu cuerpo. Y suavemente, siguiendo tu respiración, te invito a recorrer tu cuerpo con tu mente e ir relajándolo y soltando esas tensiones. Puedes respirar como tú quieras. Como te sea cómodo. Como se sienta natural. Imagina que con cada inhalación te llenas de aire limpio y con cada exhalación sueltas todo el aire y toda tensión de tu cuerpo. Siente como este aire recorre tu cuerpo lo va limpiando y soltando las tensiones y exhala. Y exhala. Suelta todo el aire y toda tensión de tu cuerpo. Siente tu respiración. Siente tu cuerpo. Recorre tu cuerpo con tu mente y a medida que vayas pasando por distintas partes de él ve soltando las tensiones y llévalo a un profundo relajo. relaja todo tu cuerpo de pies a cabeza relaja tus pies y tus piernas siente tus pies los dedos de tus pies siente las plantas de los pies tus talones tus tobillos siente y relaja tus pantorrillas tus rodillas relaja tus muslos siente tu cadera tu abdomen tu abdomen tu cintura siente tu espalda baja tu espalda tus costillas siente tu pecho tus hombros siente tus brazos también y tus manos relaja tus manos los dedos siente las palmas de tus manos tus muñecas tus antebrazos siente tus codos siente tus codos también tus brazos siente tus hombros y tu cuello siente tu cabeza también relaja tu cara tus ojos tu boca tu mandíbula siente tu cuerpo siente si alguna tensión y de una manera suave suave y tranquilo llévalo a un estado cada vez más relajado y en este estado más relajado te invito a conectar con tu interior deja de ponerle atención a lo que te rodea a lo que escuchas y lleva tu atención a tu interior es posible que aparezcan algunos pensamientos o algunas emociones es normal reconoce lo que aparece sin interpretarlo sin juzgarlo y trata de dejarlo pasar si sientes que te distraes mantén tu atención en tu respiración en cómo el aire fluye por tu cuerpo y tus pulmones esto nos ayuda a mantenernos concentrados en la meditación y ahora en este profundo relajo te invito a recordar tu infancia te invito a conectar con tu niñez recuerda cuando eras una niña o un niño joven curioso e ingenuo recuerda ese momento en la infancia en que estabas aprendiendo de la vida conocíamos muy poco y eran las experiencias las que nos iban enseñando cosas es posible que en nuestra infancia hayan pasado cosas que hayan cambiado nuestra forma de ver el mundo para siempre es posible que algunas personas con querer o sin querer nos hayan hecho algún daño o hayan cambiado nuestra mirada de la vida para siempre está bien es algo que pasó y es algo que nos marcó y es por eso que ahora te invito a imaginar que solo por este momento pueden haber dos tú tu yo de la infancia tu yo de niño y tu yo de adulto de ahora en el presente imagina por un momento que puedes estar frente a frente con tu yo de la infancia imagina que tu yo del presente adulto está frente a tu yo de cuando eras niña o niño y con él o ella frente a ti te invito a enviarle todo tu cariño entregale todo el amor que puedas darle a este niño o niña este amor este cariño puede ser en la forma que tú consideres después de todo eres tú entregate y recibe todo el cariño que tienes para ti puede ser en forma de abrazos caricias palabras o simplemente compañía reconocer a ese niño también es darle amor y cariño tómate un momento para entregarle todo tu amor a ese niño o niña y ahora te invito a repetir la siguiente frase puede ser en voz alta o en tu mente como tú quieras te invito a decirle a este niño o niña yo siempre te voy a cuidar yo siempre te protegeré nunca vas a estar sola nunca vas a estar solo yo siempre te voy a cuidar te amo envíale una vez más todo tu amor y cariño a este niño o niña recibelo todo entrega todo el amor siente este poderoso vínculo y ahora es momento de dejar ir a ese niño o niña que vuelva a su historia deja ir a este niño o niña y quédate solo tu versión de adulto ahora del presente quédate aquí con estas sensaciones de cariño y amor reflexionando en que tú siempre vas a cuidar de ti independiente de lo que haya pasado reflexiona en que nunca vas a estar sola tú has aprendido a cuidar de ti tu vida y tu niñez te enseñaron cosas buenas o malas y ahora es tu responsabilidad aprender y cuidarte siente en tu cuerpo todas estas sensaciones que están pasando por tu mente lleva todo este bonito amor y cariño que le has entregado a ese niño o niña a tu cuerpo y te invito a recorrer tu cuerpo una vez más esta vez con la intención de que a medida que vayamos pasando por distintas partes de nuestro cuerpo nuestro cuerpo se va creando como si este niño o niña mágicamente está creciendo y se está creando un cuerpo desde el amor propio y desde el cariño por nosotros mismos a medida que pases por distintas partes de tu cuerpo imagina al niño que hay en ti imagina que ese cuerpo ha crecido siente tus manos tus brazos tus antebrazos tus muñecas siente los dedos de tus manos las palmas de tus manos siente tus brazos tus hombros siente tu cuello tu cabeza tu cabeza tu cara siente tus ojos tu nariz tus orejas siente tu boca siente también tu pecho tu corazón tu corazón tu amor siente tu espalda tu espalda baja tus costillas tus costillas tu cintura siente tu cadera tu abdomen siente también tus piernas tus muslos tus rodillas siente tus pantorrillas tus tobillos y tus pies siente tus talones los dedos de tus pies las plantas de tu pie siente todo tu cuerpo siente siente quien eres y reconoce en lo profundo de tu ser que nunca vas a estar sola tú siempre vas a cuidar de ti te invito ahora a tomar más conciencia de tu cuerpo y del lugar en el que estás siente el lugar en el que estás y cuando tú quieras cuando estés preparado o preparada te invito a ir volviendo aquí conmigo cuando tú quieras abre tus ojos e incorpórate suavemente a este espacio te mando un abrazo grande a este espacio o a este espacio o o o o o o o o